Si vives en México, tienes que ver este video, porque te vamos a mencionar las tres mejores compañías telefónicas de México en relación calidad-precio. En México, encontrar una compañía telefónica que ofrezca una buena relación de calidad y precio puede ser un gran desafío. Con tantas opciones disponibles, es crucial elegir una que se adapte a tus necesidades y presupuesto específico. Hoy exploraremos las tres mejores compañías telefónicas en México en términos de calidad y precio. Como primera opción, tienes a Telcel. Esta compañía ofrece una amplia cobertura en todo el país, lo que garantiza una buena señal incluso en áreas rurales. Telcel destaca por su variedad de planes, que van desde opciones económicas hasta planes ilimitados con beneficios adicionales, como por ejemplo acceso a plataformas de streaming. La calidad de su servicio al cliente es alta y aunque puede ser un poco más caro que otras opciones, la confiabilidad y velocidad de su red justifican el costo. Telcel también ofrece promociones frecuentes y paquetes que incluyen servicios adicionales, como datos extra y acceso a redes sociales sin consumir tu plan principal. Además, la disponibilidad de dispositivos a plazos hace que sea accesible para una amplia gama de personas y sus economías. En segundo lugar, tenemos a Movistar. Aunque su cobertura no es tan extensa como la de Telcel, ha mejorado significativamente en los últimos años, especialmente en áreas urbanas. Además, se destaca por sus planes de datos generosos y precios accesibles, siendo una opción atractiva para quienes buscan ahorrar sin sacrificar demasiada calidad. Los planes de Movistar suelen incluir datos ilimitados para aplicaciones populares como WhatsApp y Facebook, lo que puede ser un gran ahorro para algunos usuarios que se comunican por estas vías e incluso crean contenido. Además, ofrecen descuentos en la compra de teléfonos y promociones que cambian regularmente, permitiendo a los usuarios obtener más por menos dinero. Y por último, en tercer lugar, tenemos a AT&T. Esta compañía ofrece una buena cobertura y velocidad de datos, especialmente en zonas metropolitanas. Los planes de AT&T son competitivos y a menudo incluyen beneficios como datos ilimitados y acceso a plataformas de entretenimiento. AT&T se distingue por sus planes flexibles, que permiten a los usuarios personalizar su experiencia eligiendo entre distintos paquetes de datos, minutos y mensajes. Además, AT&T ha introducido varias promociones que incluyen la posibilidad de agregar líneas adicionales a precios reducidos, lo que lo convierte en una opción ideal para familias. Y así, ya te hemos dado la mejor información posible. Pero ahora dinos tú, ¿cuál de estas compañías consideras que ofrece la mejor relación calidad-precio para tu caso en particular? ¿Cuál te parece la mejor para ti? Déjanos tu respuesta en los comentarios, suscríbete y activa la campanita. Nos vemos en un próximo video.